hola amigos controleros sean bienvenidos nuevamente a otra entrada de nuestro curso de MATLAB para principiantes mi nombre es sergio castaño y en el vídeo del día de hoy vamos a continuar con la temática pasada sobre vectores en MATLAB en este vídeo vamos a aprender que todos esos vectores que creamos en la clase pasada vamos a ver cómo podemos tomar ciertos datos específicos dentro del vector para traerlos a nuestro entorno de trabajo vamos a ver que es muy sencillo trabajar con vectores que es una de las facilidades que tiene MATLAB nuevamente si no has visto todo el contenido del curso de MATLAB para principiantes aquí te dejo el enlace para que lo veas sabes que la información de todos estos vídeos puedes encontrarlo en la página web de controlautomaticoeducacion.com aquí en la descripción del vídeo te dejo el link para ir directamente al sitio web y ver todos los comandos que vamos haciendo en estos vídeos de MATLAB para principiantes así que vamos a ver cómo tomar los datos de los vectores de MATLAB comencemos con el vídeo si lo deseas puedes aumentar la velocidad del vídeo para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica para acceder a los elementos individuales de un vector lo haremos utilizando los subíndices así x sub n será el enésimo elemento del vector x si queremos acceder al último elemento pues podemos indicarlo usando la palabra en como subíndice entonces supongamos que tenemos nuestro vector fila de la primera diapositiva que es este vector aquí y supongamos entonces que nosotros queremos tomar el valor que está en la posición 3 vemos que en la posición 1 está el 4 en la posición 2 está el 6 con 5 y en la posición 3 está este menos 3 entonces nosotros tenemos aquí nuestro x y queremos capturar el que está en la posición 3 curiosamente pues es un número que es menos 3 entonces simplemente decimos x entre paréntesis le colocamos la posición que queremos capturar simplemente le decimos entre paréntesis 3 y él va a capturar el elemento que está en menos 3 si queremos el primer elemento pues simplemente le decimos x y le digo que me capture el primer elemento que es 4 como lo vemos aquí qué pasa si quiero capturar el último elemento como aquí yo sé que este vector pues tiene seis posiciones pues yo podría decirle que me entregue el sexto que será el 11 el número que está en la sexta posición o también simplemente si el vector es muy grande y yo no quiero contar simplemente le puedo decir en que le estoy diciendo deme el último elemento de ese vector x que va a ser el 11 también podemos acceder a un bloque de elementos a la vez usando la anotación de dos puntos igual que como estábamos creando los vectores con un patrón establecido entonces volvamos a retomar nuestro ejemplo aquí tenemos el vector x que es todo esto y vamos a suponer que queremos capturar desde la posición 3 vemos 1 2 3 hasta la posición 5 que tome estos tres valores desde la 3 hasta la 5 cómo vamos a capturar esos tres números que están dentro de ese vector simplemente le decimos x que es el vector donde están nuestros elementos abrimos y cerramos paréntesis y dentro de los paréntesis le voy a decir quiero que captures los números desde el 3 nuevamente usamos dos puntos hasta la posición 5 estoy diciendo tome los valores que están en estas posiciones desde el 3 hasta el 5 de este vector x si le damos enter pues él va a tomar esos tres números que en el caso será menos 3 3 y 10 con 5 que son estos tres números que están aquí veamos un segundo ejemplo que pasa si yo quiero capturar en un intervalo espaciado por ejemplo de 2 en 2 entonces vemos que queremos capturar el 4 incrementamos 2 en 2 posiciones el menos 3 y en la incrementamos 2 posiciones el 10 con 5 entonces es igual que como creamos los vectores simplemente decimos que quiero que capture desde la posición 1 que incremente de 2 en 2 las posiciones hasta el 5 entonces ahí me va a capturar el 4 el menos 3 y el 10 con 5 que son los que tenemos aquí o que sucedería si en el mismo vector x aquí en este vector x quiero capturar posiciones no tengan un patrón establecido por ejemplo quiero capturar la primera quiero capturar la cuarta y la quinta vemos que ahí no hay ningún patrón establecido porque de la primera pues me salte tres posiciones a la cuarta y a la quinta entonces simplemente coloco el vector x abro y cierro paréntesis y dentro de los paréntesis debo abrir y cerrar corchetes y aquí si ya debo especificar manualmente cuáles son las posiciones que quiero capturar entonces en el caso pues yo quiero capturar la posición 1 sabemos que podemos separarlo con comas o espacios le voy a dar un espacio entonces sería 4 espacio 5 le estoy diciendo dx abrimos corchetes capture la posición 1 4 y 5 le damos enter y él captura los números que están en la posición 1 en la posición 4 y en la posición 5 bueno amigos eso es todo por el vídeo del día de hoy espero les haya gustado hayan entendido cómo crear sus vectores filas sus vectores columnas hayan entendido cómo tomar los datos que están dentro de sus vectores escriban en los comentarios que les ha parecido este vídeo y si ya saben cómo capturar valores dentro de un vector utilizando el software de MATLAB si te gustó el contenido de este curso no olvides compartirle darle me gusta si no te gustó pues dale no me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo del curso de MATLAB para principiantes puedes seguirme en mis redes sociales suscríbete a mi canal dando clic en mi foto y activando la campana de notificaciones y no te olvides de ver el siguiente vídeo